Gracias. Gracias. La tutora me califica que está muy bien, pero que mejor para el siguiente periodo. Pero tiene que indicar el motivo por el cual esa calificación. La tutora es Jimena Catalina Pozo Aguilar. De igual forma, en la tarea de redacción y conferencia lectora, en todo, en EVA, todo, tengo 10 puntos, cuestionarios, todo. Y al momento de subirme la calificación, tengo la calificación de 9. Que se corrija eso en la tarea de realidad nacional con la tutora Pani Irene Álvarez Salamea. A todo mundo nos mandó a corregir la tarea, pese a que la tarea tengo 6 puntos, debido a que decía que no, que la espina de pescado lo hizo de una forma tosca, de una forma enojada. Debido a que nosotros estudiamos en la Universidad Técnica Particular de Loja con el fin de que nos ayuden, de que nos motiven, más no de que nos bajen la moral. Y, por último, en la tarea de investigación jurídica, con el tutor Santiago Israel Puertas Montero. Nos pide un chat a tal hora, de lo cual no se conectó. Después pidió disculpas, indicando que se había olvidado de tal chat. Pero uno como alumno, al momento que se olvide un chat, le ponen esa beneficio de cero. ¿Por qué no hacer el horario del chat en un horario que tenga factibilidad? Yo soy servidor policial, de lo cual me pide mi horario, es muy dificultoso. ¿Por qué no hacer eso? Ya hemos tomado nota. En realidad, esto se trata, el conversatorio, para mirar esas dificultades. Muchas gracias al compañero de Cariamanga. En realidad, estamos ya cerca de la primera hora. Hola, hola, por favor. Hola, hola. Sí, adelante. Tengo una consulta. Mi inquietud es la siguiente. La materia de investigación jurídica, el paralelo C311, el profesor señor Gonzalo Iván Aguirre Valdivies. Aquí mismo, solamente me refleja la nota de la evaluación presencial, menos las del EVA. Mi inquietud es de que ya han pasado los cinco días hábiles, pero aún solamente me refleja la nota de cómo manifesté la presencia del examen, de la evaluación, pero no las actividades. No sé cómo o quién me puede ayudar o dejo aquí la constancia aquí en el centro de apoyo para que se revisen las notas y hagan una unificación y se refleje la nota del primer bienestar. Sí, nosotros estamos tomando nota de los temas puntuales, pero también cabe recordar de que ustedes tienen la herramienta de mensajería y ahí es por un medio adecuado para que ustedes insistan con los profesores, porque ellos están en la obligación, estamos en la obligación de dar una respuesta frente a los requerimientos que se planteen, ¿sí? Entonces, esos son los mecanismos, pero nosotros de forma puntual estamos tomando nota para tener un acercamiento con los profesores. ¿Otra intervención, por favor? Hola, yo, mucho gusto. A ver, la compañera, tenga la bondad. Ibarra, buenas noches, mi nombre es Luxiola Leonor Vera. Igual, yo estoy viendo aquí que todo el mundo se queja con el problema de las actividades suplementarias. Yo vivo en Ibarra, soy del paralelo 304 y tengo dos problemas. O sea, es justamente por la actividad suplementaria que yo tengo. Todo 10 y me sale 0, 1 en cada una de las materias. Por ejemplo, en redacción y comprensión lectora y con el profesor Puerta, tengo 95% y 90%. Es investigación jurídica lo que usted nos indica, ¿verdad? Sí, investigación jurídica. Pero yo estoy, tengo 10 en todos los puntajes, pero he dado el chat y yo no sé por qué razón. Y me restan y tengo, o sea, estoy escuchando de otros compañeros que están en otras ciudades que tienen el mismo problema. Y ya están asentadas esas notas y nosotros nos quedamos con esos puntajes. No, no, si es una inconsistencia del sistema, va a ser revisada, no se van a quedar esas notas. Pero si no participaron en una actividad, pues obviamente no van a ser beneficiados de aquellas calificaciones. Pero si es alguna inconsistencia, se va a tomar los correctivos. De hecho, de esta reunión también se va a notificar a los profesores. Ya, muchas gracias. Hola, ¿puedo intervenir? Por favor, escuchamos. Sí, mucho gusto. Buenas tardes. Desde aquí el Carmen. Verá, lo que pasa es que yo tengo un inconveniente con las tres materias, que es de metodología de investigación, introducción al derecho e investigación jurídica. Yo he participado en todas las actividades y he sacado buenas notas. Está la nota que va calificada. Pero reviso las notas que están subidas al sistema y me sale una nota muy baja. Yo ya la escribí a los tutores, pero no me han respondido. Yo tengo captura de las notas que yo me he sacado y quería saber cómo podía ser, porque son notas bajas y la verdad estoy un poco preocupada por esas notas. Nuevamente, recuerdo que ustedes pueden hacer requerimientos a su docente tutor a través de la mensajería. Por alguna razón, no hay respuesta, por favor, en el correo respectivo, porque ustedes tienen el acceso al correo y ese es también otro medio de poder interactuar con el profesor y hacer el requerimiento respectivo, ¿sí? Sí, yo les escribí, pero no me responden aún. Solo la tutora de metodología, Miriam, me dijo que ella había calificado dos o tres cosas que ella había publicado, pero no más. Por favor, ¿nos puede ayudar con los paralelos para poder tomar nota? Sí, de metodología de investigación, soy del paralelo 328, de introducción al derecho, soy del paralelo, déjeme ver un rato. Del paralelo 329 y de investigación jurídica del paralelo 328. Hola. Muchas gracias, hemos tomado nota. Vamos a dar paso ahora al compañero que está o compañera que está en la ciudad de Zamora. Y tú, por favor. Zamora, por favor, le damos paso. Buenas noches. Paso, Zamora, por favor. ¿Con Zamora? Hola. El compañero Zamora o compañera de Zamora. Hola. Por favor, adelante. Buenas noches con todos. Bueno, mi inquietud y mi preocupación es acerca del calendario de las actividades que tenemos en el sistema, en el Canvas. El problema es que en el calendario no constan todas las actividades que tenemos que realizar. De hecho, tenemos que… Por ejemplo, ¿qué actividades no constan? Por ejemplo, bueno, ahora yo perdí un cuestionario de realidad nacional. Pero yo reviso todos los días, reviso mi correo, reviso todas las actividades. Y me sorprendió porque al último vi un faltante. Entonces, le escribí al docente a preguntar. Y como me toca meterme en cada materia, porque en el calendario no están todas las actividades que van a ser para los próximos días o para esos días. Y si están, están repetidas y en otros paralelos. Entonces, bueno, esa es una. Y la otra es que en la materia de metodología de la investigación y técnicas de estudio, la docente envió una tarea dividida en tres partes. Yo presenté la tarea en la cual en la parte dos y la parte tres me ponía que verifique la parte dos, que la verifique, que algo debe estar mal. O sea, no me puso los dos puntos porque cada parte valía dos puntos. Entonces, yo me metí a revisar para ver qué era en lo que he fallado. Pero solo me decía, revisa la sección tres, revisa la sección dos y así. Entonces, la misma docente que se llama Miriam Ordoñez, le escribí, le escribí, pero nunca recibí una respuesta. Gracias. Buenas noches, Verónica Ceballos de Centro de Quito. Adelante, Verónica. ¿Cómo le vas? Soy del aula 317, investigación jurídica. Tengo muchos problemas con investigación jurídica porque el problema es que primero es un libro del diablo porque no se entiende absolutamente nada. Es un libro muy poco pedagógico porque no, o sea, no sé si no escogieron bien el libro. Y aparte, les manda a utilizar el Belex, o sea, la plataforma de la biblioteca, pero es muy difícil encontrar las herramientas en los libros que nos están buscando. Entonces, él tiene mucha desidia, el profesor de investigación jurídica, y yo creo que es uno de los que tenemos más problemas porque él solamente lanza la pared y no está pendiente. En las horas de tutoría muchas veces le he escrito, pero jamás me ha respondido. Entonces, no hay mucho que hacer con él porque él cree que solamente lanzar la tarea lo es suficiente y enviar sus medias instrucciones. Entonces, no tengo, y también otra de las cosas que tengo en investigación jurídica es que es muy confusa. Tenemos una guía, resulta que en la guía tenemos que pasar a los anexos, de los anexos al libro base, pero aún así no tiene un seguimiento como es derecho romano. Por ejemplo, uno de derecho romano empieza a leer y empieza a entender absolutamente todo, que no es lo que pasa con investigación jurídica. Y algo por sí, investigación jurídica es muy difícil. Entonces, sí debería revisar un poco las metodologías y los libros, ya que estamos hablando del sílabo, los libros que están utilizando para aplicar dentro de la materia. Otra de las cosas que tengo problema es con la metodología del estudio. Metodología del estudio creo que no tenemos nada más que hacer porque nos manda muchísimas, muchísimas cosas. Él nos manda el correo, tenemos también el plan de estudio, también tenemos en la guía y también tenemos en el libro. Y resulta que hice un cuestionario que fue el cuestionario de ahora y no encuentras las respuestas, no encuentras las preguntas, las respuestas. Porque sinceramente nos envían muchísima, muchísima información de los métodos cualitativos y cuantitativos. Nos envió como en cinco partes, teníamos en cinco bases. Entonces, es muy difícil concentrarnos ahí. O sea, somos personas que la mayoría trabajamos y que no solamente nos dedicamos a estudiar. Yo lo que consulto es si en investigación jurídica el problema se presenta en el texto guía o en las orientaciones que se da para el desarrollo de la asignatura. El texto guía definitivamente no es tan guía, porque el texto guía lo único que te dice es, vaya el anexo. Una vez que estás en el anexo, te envía al libro base. Entonces, tú vas al libro base y es un libro horrible porque está en un e-book que no se lee bien y es un e-book que está todo lleno, que definitivamente es muy antipedagógico. Porque tú solamente lo miras y ya te dio pereza. Entonces, sí deberían utilizar una mejor herramienta. O sea, hoy por hoy que estamos en la era de la digitalización, de una buena digitalización de libros, deberían utilizar un mejor libro. Por favor, ya hemos tomado nota también de lo indicado y estamos por finalizar. Vamos a receptar las últimas. Hola. Hola, hola. Mi nombre es Oscar. Escucha, por favor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Para mí es un gusto compartir con todos ustedes y tener la oportunidad de dar a conocer mi malestar. Por favor, ¿nos puede ayudar con su nombre y el paralelo o la asignatura a la que va a referirse? Mi nombre es Valeria Barrera. Estoy acá en la sede en La Tacunga. Derecho de primero. Mi malestar es el siguiente. No sé, el día de los exámenes, tengo entendido que era una hora que nos daban por materia, a la cual cuando yo asistí a dar el examen, mi sorpresa fue que solamente eran 45 minutos. Yo cogí seis materias, tuve tres el sábado y tres el domingo. Si hacemos cuenta, los 15 minutos restantes en las tres materias eran 45 minutos menos en contra de nosotros. Entonces, y la atención de las preguntas también que estaban en el examen eran muy, muy confusas. Entonces, en tan poco tiempo, ponerse a analizar era muy frustrante. Para mí fue frustrante y yo tengo entendido que… ¿De qué asignatura nos estamos refiriendo? Porque usted dice las preguntas, pero no sabemos de qué asignatura en concreto. ¿En sí, en la mayoría de las materias? No, no, pero es que tenemos que puntualizar porque nosotros vamos a reunirnos con los profesores, no les podemos decir en la mayoría de las preguntas, tenemos que decirle en qué preguntas y en qué materia y con qué profesor, si es que es posible. Por ejemplo, en realidad nacional yo tuve ese inconveniente y más que todo mi frustración fue por el tiempo limitante. Que eran los 45 minutos, como yo le había dicho, cogí las seis materias. Entonces, fue muy frustrante para mí y me bloqueé. Yo creo que ese problema tuvieron la mayoría de mis compañeros. Además de eso, tengo otro inconveniente. Es acerca de que cuando nos mandan las actividades, uno se consulta al maestro y a veces no tenemos respuesta. Una pregunta. ¿Trabajosa? Sí. ¿Cómo está? Sí. Sede de San Rafael. Buenas noches. A ver, es solo que estábamos cerrando una comunicación. Para todos los estudiantes que intervienen, por favor, identifiquense. Tenemos el nombre del profesor y el paralelo al que se van a referir. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy Daniel Araujo de la sede de San Rafael. Tengo algunas sugerencias y reclamos. En la materia de metodología, en la guía dice que se va a trabajar con el libro Nuevas Orientaciones de la Metodología. Y cargada en la calle tenemos otro libro. Yo puse el reclamo y no me atendieron. Me dijeron que uno tiene que estar buscando la información de otros lados y por eso uno está mal en la materia. En derecho romano, igual nos pidieron que nos bajemos el libro, pero eso tiene un costo. Me acerqué acá a la sede y en la biblioteca no tiene los libros físicos. Y para la biblioteca virtual es imposible. Entonces, ¿cómo podemos los estudiantes tener un apoyo didáctico si no contamos un poco con una biblioteca que tenga todos los libros? También, por favor, en el plan de estudio se supone que está todo el semestre. Y uno, yo en lo particular, yo veo al inicio del bimestre y hago el plan mensual o de todo el bimestre. Y para el segundo bimestre en la materia de ciencia política no estaba el chat. Y el rato que yo abro el correo, el chat ya había pasado. Entonces, por favor, todo eso tiene que tomar en cuenta porque uno, incluso en la materia de metodología, nos enseñaron que tenemos que organizarnos mensualmente o por el bimestre. Y si no está en el plan de estudio, ¿cómo uno lo puede poner cero? Entonces, y otra sugerencia. Si ustedes nos convocan a esta reunión para dar las quejas o las sugerencias, lo que sea, por favor, yo solicito que nos llamen a otra reunión y nos den la solución. Gracias. Hola. 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 Por favor, si nos darían la oportunidad de intervenir. ¿Puedo pasar a Mata, por favor? Hola. 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 Hola, estoy de Macas. Por favor, denos paso a Mata. Ya. Yo quería hablar. Yo soy Carmen, soy de Macas. Quiero hablar sobre. Hola, hola. Sobre una materia. La investigación jurídica. Que tengo un problema. Recién en el segundo bimestre se desbloqueó un cuestionario, pero Inmitable aparecía bloqueada. Hola, hola. Y yo le escribí al profesor para ver si me podía ayudar y me decía que no, porque habíamos tenido varios días para hacer, pero Inmitable aparecía como si estuviera bloqueada y no la pude hacer. Gracias. Pero, ¿de qué paralelo es para poder reportar? Soy del 310 con el profesor Gonzalo Aguirre Valdiviese. Gonzalo Aguirre. Sí. Bueno, hemos llegado ya a la hora final. Luego de esta sesión, por favor. Vamos a mantener otra reunión con los estudiantes en los siguientes ciclos. Por favor, ¿me puede permitir hablar? En esta cerramos, por favor. Adelante. Aló. Sí, adelante con su intervención. Vamos a finalizar el primer ciclo. Primero quiero preguntarle, ¿cuál es su nombre, señor coordinador? Mi nombre es Olga Donanquish Pecastro, soy el subcoordinador. Ahora mismo estaba reemplazando a la doctora Patricia Pacheco, que es la coordinadora de carrera. Verá, yo vivo en Ibarra y cuando nosotros tuvimos los exámenes presenciales, bueno, nos dieron dos horas. Yo a usted le mandé un correo. No, no, nunca me contestó, en el sentido de que nosotros, acá en Ibarra, nos dieron dos, yo igual cojo seis materias, y nos dieron una hora por cada materia, o sea, dos horas por tres materias. Entonces, pero a los otros compañeros de otras provincias, sí les dieron las tres horas por, o sea, una hora por cada materia. Entonces, yo di, sábado y domingo, el domingo, el sábado di un examen de redacción, a ver, de redacción o investigación, no sé. Una de las dos materias que me fue mal en el sentido por el tiempo, por el tiempo. Me faltó tiempo para terminar de dar, terminar los exámenes. En redacción y comprensión lectora, fue un examen tan fácil que no terminé yo de... Profesor, queremos interactuar de Maca, es la última pregunta. Solo para cerrar, por favor, la compañera que estaba interviniendo, la compañera que estaba interviniendo para que nos facilite su nombre. Luxiola Leonor Vera, del paralelo 304. Perfecto. Vamos a tomar la nota y vamos a establecer en el... Buenas noches, queremos intervenir de la ciudad de Machala, por favor. A ver, la última pregunta, por favor. Buenas noches, de la ciudad de Machala, queremos intervenir, por favor. Sí, de Machala, le escuchamos para que intervenga. Muy buenas noches, mi nombre es Enid Chávez. Por favor. Sí, adelante, Machala. Buenas noches, mi nombre es Enid Chávez. Estoy aquí con mis compañeros en el aula y hemos estado escuchando a los diferentes centros. Y la verdad que coincidimos en algunos puntos y, por ejemplo, ahí sí falta mucha comunicación con los maestros. Yo le voy a decir, en mi caso personal, por ejemplo, he tenido un poco de inconveniente con la comunicación con el profesor Juan Fernando Larrea Sabinovich. Porque la verdad, en introducción al derecho desde que se inició el primer bimestre, el nombre de él no asomaba. No asomaba en donde debe de estar en anuncios. Estuve que llamar al principal de la carrera, Loja, me dieron el correo de otro profesor, Fernando, perdón, otro profesor Larrea Sabinovich. Bueno, y en ese transcurso de tiempo se me perdió mucho para poder recibir asesoramiento. No así, en cambio, tengo que dar mi referencia muy buena de la profesora María Mercedes Swing, que ella fue muy amable y la verdad sí ha respondido cuando se le ha solicitado ayuda. Tengo que hablar referente también al sistema. Como dicen los compañeros, hay muchas, muchas, muchas falencias en el sistema de CAMBA. Y la verdad, esto sí nos incomoda y creo que hasta que… Pero yo le ruego comedidamente que esas inconsistencias nos las diga de forma puntual para tomar notas, ¿sí? Por ejemplo, es muy importante que si vamos a ser ordenados, si vamos a cumplir con los horarios establecidos, no se debe de cambiar las fechas o se debe de anunciar con mucho tiempo atrás. O sea, o hay casos, por ejemplo, en la actividad, en el chat del 21 de octubre del primer bimestre, lo pusieron como faltante y luego le pusieron fecha 21 de octubre. O sea, no entiendo. O de repente las notas están subidas y las desaparecen. Entonces, esta situación nos pone mal. Usted comprenderá. Ahora, otra cosa básica. Al momento de ir a dar las pruebas presenciales, me disculpa, pero yo hice mi reclamo vía telefónica y grabé. Porque nos mandan un correo, dos correos, y dice, señor estudiante, usted tiene que estar a las 7. Trece en punto. Hemos cumplido. Se empezó el examen. Estimada, por favor, puntualicemos porque estamos ya por cerrar. Yo le ruego comedidamente. Perfecto, puntualizando. La persona que vino a hacer el seguimiento de la tarea no nos supo dar las explicaciones correspondientes porque cada, dijo, empieza en el examen a las 10 de la mañana y en la computadora asoma una hora por materia. Pero resulta que en mi caso personal, yo di metodología, di redacción, retomé 50, casi una hora en cada materia porque confié que todas iban a ser una hora. Pero resulta que cuando empecé introducción al derecho, llevaba 10 minutos y el profesor o la persona que estaba de asesor dijo, faltan 10 minutos y se cierra el sistema. Entonces, le pregunto por qué. Dice, son dos horas para las tres materias, señora. Pero eso no decía en la hoja que ustedes nos envía. Entonces, no hay el respectivo asesoramiento en esa parte. Si uno abre la… Hemos tomado nota precisamente para comunicar este aspecto que se comunica oportunamente el desafío. Puedo realizar una pregunta. Bueno, eso con referencia a Machada. Muchas gracias. Una última pregunta, por favor. Una última pregunta. Oscar García. Le escuchamos la… Sí, Eduard Bajaña le saluda. Adelante. Por favor, San Rafael. ¿De dónde era la pregunta? Buenas noches. ¿Había una intervención de un compañero que estaba anteriormente para…? Yo lo que… Oscar. No sé si me escuchan. Hola. San Rafael, por favor. Tengo un problema con ciencias políticas. Mi nombre es Oscar Galarza, del C303. A ver, Oscar, ¿de qué paralelo? Sí. Del C303. Mi profesor es Israel Sely. El libro guía, el libro base, en todo un repitaje. Yo tengo un problema con el profesor, es de ciencias políticas. Yo tengo la nota perfecta con él, 10 sobre 10, pero en el EVA él me pone 9 sobre 10. Yo le mandé un mensaje a él y me respondió y me dijo que ya me va a poner 10. Me puso 10 en el EVA, pero cuando yo voy a ver mis calificaciones sigue saliendo 9 sobre 10. Vamos a… Ya tomamos nota para contactarnos con el profesor y mirar cuál es el inconveniente técnico en ese caso. Pero ese es el mismo caso mío también. Señor coordinador, señor coordinador. Por favor, buenas noches. Buenas noches. Señor coordinador, buenas noches. A ver, de San Rafael tenemos una intervención pendiente, por favor. Buenas noches. ¿De San Rafael, de la intervención? Buenas noches. Adelante, adelante. Tengo algunas, soy de Anel Araujo. Por favor, en metodología está en la guía. Dice que vamos a estudiar del libro nuevas orientaciones de metodología. No coincide con el libro que nos descargaron en la tablet. Yo vine a reclamar y me dijeron que estoy mal. A mí me tocó hacer el deber, a la buena de Dios, como todos mis compañeros. En derecho romano igual nos indicaron que tenemos que descargarnos un libro, el libro de Vélez. Eso tiene un costo en el internet. Si nos acercamos a la biblioteca de la sede, no hay libros aquí. Entonces, no entiendo si hay una biblioteca porque no tenemos todo el material para poder hacer los pedidos. En la biblioteca virtual es un poco complicado porque no nos enseñaron cómo descargar los libros. Por favor. En el plan de estudios, como dicen en la materia de metodología que nosotros tenemos que organizar nuestro tiempo, yo en mi personal hago un cuadro de todas las actividades del plan de estudio de todas las materias. En la materia de ciencia política no estaba el chat. Entonces, por eso yo perdí el chat y ahorita comento con mis compañeros unos alumnos los que perdimos este chat. Por favor, tomad en cuenta que debe estar dentro del plan de estudio para nosotros podernos guiar todo el bimestre, no mensual, sino todo el bimestre. Entonces, por favor. Bueno, hemos escuchado su intervención, ya hemos tomado nota. Está relacionado con el texto de metodología de estudios. Vamos a hacer el requerimiento respectivo para que de alguna manera se pueda solucionar. Hemos llegado a la parte final, cualquier inquietud va a programar más adelante, en virtud de las discapades, una nueva reunión para poder conocer algunos detalles. Damos por finalizado. Una cuotación más. Una cuotación más. Así como nos llaman a esta pequeña reunión, por favor, nos llaman a una segunda para que nos demos soluciones. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio ya a este seguimiento del sílabos. Vamos a abordar la problemática de las asignaturas, derecho romano, investigación jurídica. También tenemos derecho civil uno, gobiernos autónomos y de ahí lo que se venga desarrollando. Entonces, abrimos este foro y empezamos a escuchar las inquietudes que se presentan. No tenemos ninguna intervención de parte de los compañeros de los diferentes centros. De Loja, de pronto, tal vez podemos, queremos intervenir para manifestar alguna situación en concreto dentro de estas asignaturas. Bueno, gracias, buenas noches. Sí, mire, mi nombre es César Lojano. Pues mi participación se debe a que, por ejemplo, en el tema de las actividades síncronas. De mi parte, estoy muy gustoso de pertenecer a la modalidad a distancia, pero se tiene también que tomar en cuenta algunos elementos. Si nosotros, que estamos en el sector, sea público, en el sector productivo, me refiero al trabajo, ¿no es cierto? Entonces, tomamos la modalidad a distancia y en las actividades síncronas, algunas de ellas están programadas para las 3 de la tarde, para otras para las 11 de la mañana. Entonces, ese horario creo que es general, o para muchos, para mí de manera especial, es imposible asistir por más voluntad que se tenga, porque usted sabe que las empresas o las cuestiones de trabajo no nos permiten. Entonces, eso yo creo que sí se debería tomar en cuenta, porque había estado averiguando en el tema de maestría, si hay una preferencia en esos temas de los horarios. Solo para hacer una aclaración en este punto, es que la carrera ha diseñado un plan emergente, solo en esos casos como excepcionales, quienes no pueden participar en estas actividades que son síncronas, es decir, que hay la interacción entre docente, estudiante en tiempo real, como es el chat y la videocolaboración. Entonces, puede usted participar en la actividad suplementaria, que es una actividad de recuperación, que tiene como objetivo precisamente suplir la inasistencia de esta actividad. Por lo general, la carrera ha hecho un pedido ya a todos los profesores, para que estas actividades síncronas sean planificadas, si es posible, a partir de las 17 o 18 horas. Pero hay casos excepcionales donde estas actividades se planifican dentro de los horarios laborales. Pero, como digo, repitiendo nuevamente, esta actividad puede ser recuperada en los foros o postularios que se plantean ya cerca de finalizar el primer bimestre o el segundo bimestre, en la semana 7 y en la semana 15, respectiva. Muy amable, gracias. Aplasto. Buenas noches. A ver, una intervención tenemos de Guayaquil, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Luis Cuñes, sigo la carrera de Derecho, segundo semestre. Quisiera consultar, ¿cuál es la fecha tope para ya recibir de manera total las calificaciones? Puesto que aún verifico y tengo calificaciones que aún han subido las notas. Tengo materias que aún no han subido las calificaciones, perdón. Sí, efectivamente se estableció como una fecha, una fecha ya para tener las calificaciones hasta la semana anterior. Sin embargo, hemos visto que tenemos ciertas dificultades en la migración de notas, pero esperamos que en el transcurso de esta semana sean solventadas. Adelante, Esmeraldas. También tenemos una comunicación. Hola, buenas noches. Buenas noches. Estamos analizando y revisando la problemática de las asignaturas que corresponden al segundo ciclo. Por favor, seamos puntuales. Y vamos a ir buscando estos temas para poder nosotros levantar una información de esta problemática y solicitar las soluciones que correspondan. Adelante, Esmeraldas. Hola, licenciado. Yo soy María Ávila López-Lor de la modalidad distancia de Esmeralda. Tengo una inquietud. Lo que pasa es que en el sistema Canvas mis actividades tienen una calificación y en el sistema del syllabus tengo otra. ¿Cómo haría para que me suban mis notas? Porque aún me faltan puntos que me suban. ¿En qué asignatura? Derecho Civil II. Derecho Civil II. Perfecto. Hemos tomado nota. Igual ya hice una presentación preliminar. Y podemos dar paso tal vez a otra asignatura donde usted tenga inconvenientes. No, solamente con esa, licenciado. Solo una consulta antes de que se retire del aire. En cuanto al cumplimiento de las actividades por parte de los profesores, en cuanto al texto guía, ¿no hay tampoco ninguna observación? No, hasta ahora nos va todo bien incluso. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Desde el centro de UTPL de la ciudad de Cuenca. Adelante, Cuenca. Buenas noches, María José Rodríguez. Soy estudiante de segundo año de Derecho. Tengo un inconveniente, no sé si es del aplicativo en sí. Yo antes estudiaba otra asignatura con el EVA. Pero acá resulta que en el Canvas, en Derecho en sí, en la mayoría de las asignaturas, tengo dos paralelos. Entonces, correspondo al paralelo AC1 y luego soy el C13, algo así, ¿no? Entonces, yo cumplo el foro del C13, me califican el foro de la C1, por ejemplo. Entonces, no sé a qué foro voy a responder, porque no voy a poder responder a las dos veces en cada asignatura. No está correcto. No sé si es del aplicativo, no sé si me pasa solo a mí o es a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias. Una, antes que se nos vaya, ¿usted está tomando competencias específicas? ¿Cómo, cómo? No, no, nada de eso. Estoy estudiando normal la carrera. Entonces, su paralelo debe estar marcado por el C300, por ejemplo, 303, 305. Ese es el paralelo que efectivamente les corresponde. El AC1 es el metacurso, es decir, el curso matriz que permite luego ir desarrollando los cursos para cada paralelo. Entonces, tengamos en cuenta esa parte y de forma puntual centrémonos en el paralelo que sea relacionado con el C300 en adelante, el que corresponda. Efectivamente, efectivamente. Yo me centro en el que es, pero al rato de verificar mis calificaciones, me califica del otro paralelo. Por eso le digo que no sé en cuál paralelo debería yo realizar mis... De pronto usted, por ejemplo, se me ocurre alguna participación en el foro y el profesor para ser válida, puede ser el caso, para ser la válida, la tomé en consideración. Sin embargo, la participación efectiva es la que el profesor planifique, por ejemplo, en el paralelo C310, por poner un ejemplo, en el C310 el chat, el foro y todas las actividades que se programen en la misma. Otra intervención tenemos de... Buenas noches. Sí, buenas noches. San Rafael le saluda, ¿cómo está? Mi nombre es Islena Gómez. ¿Va a repetir su nombre, por favor? Islena. Islena Gómez. Islena Gómez. Sí, adelante, le escuchamos. Yo tengo varias inquietudes que hacer. En mi plataforma aparecen varios paralelos y nunca casi aparece el paralelo que es el 306 para yo realizar mi actividad. Tengo que estar siempre mandando por el chat y recordando que por favor nos pongan el paralelo para hacer la actividad. Eso por un lado. Por otro lado, desaparece la actividad que uno hace y después le ponen faltante. Dos, para ser puntual, ahorita en enero tengo una actividad de ética, soy del paralelo 302 y no aparece mi paralelo para realizar la actividad. Entonces, eso te estresa horrible. No sabes cómo actuar porque les escribes y no te contestan. Muchas gracias. Muy bien, hemos tomado nota, pero efectivamente se hizo una explicación que algunos profesores, por ejemplo, tienen que notificar cuándo se va a desarrollar la actividad de planificación. Ustedes pueden hacerlo a través del mismo chat nativo o a través de la mensajería, que son los mecanismos por donde tenemos que recibir información de los profesores. Sí, pero te digo algo. A través de la mensajería te dicen, está programada para actividad, pero tú vas a tu plataforma y no tienes cómo entrar para realizarla. ¿De qué asignatura específica es, por favor? No, ha pasado en varias asignaturas a varios compañeros. No, no, pero la problemática que usted ha tenido, identifícanos, por favor, la asignatura y el paralelo para poder dar seguimiento. En todas, en todas, los compañeros nos quejamos de todas. No, no es mentira, no es mentira, señor docente, no es mentira. Derecho romano, lo que sea. Muy bien. Te mandan el mensaje, ¿no es cierto? Pero tú para entrar a hacer la actividad no apareces allí. Por ejemplo, la semana pasada faltaban dos minutos para empezar una actividad y ahí la puso. Entonces uno se estresa. Yo por lo menos me estresa horrible. Gracias. Muy bien. De la Tacunga teníamos pendiente una intervención, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Adrián Veintimilla. Soy estudiante de segundo semestre de la carrera de Derecho. Y bueno, voy a dar mis inquietudes y más que todo reclamos de los que me ha pasado en este semestre. Realmente el inconveniente más grande es comunicación, alumno, profesor. Este semestre no ha existido en mi caso ninguna. Por ejemplo, me piden nombres. Tengo problemas con el tutor César Pachar Vega de investigación jurídica. Tengo mensajes desde cuando comenzó el semestre con el tutor y hasta el día de ahora no me da ninguna respuesta. Realmente se me ha complicado bastante porque he tenido que recurrir a compañeros para que me puedan ayudar con eso. Otra cosa es que existen demasiados inconvenientes en la calificación con los profesores. Yo, por ejemplo, tuve un inconveniente con el profesor de computación donde realmente exigía que por favor me ayude porque me calificó con una calificación demasiado baja. Entonces le solicité que me diga cuál fue mi error y todo. Y tomé esto de pedirle que me explique al profesor porque en la publicación de foros anteriores a los míos había foros que eran descargados directamente del internet. Y yo me comuniqué con mis compañeros y a ellos les puso un punto. Entonces yo no sé si los profesores se toman el tiempo realmente de calificar los foros. Yo entiendo que debemos, habemos demasiados estudiantes, pero nosotros estamos... ¿El paralelo de computación nos puede ayudar con el paralelo? Tenga la bondad. ¿Con qué materia? Usted dijo computación, pero necesitamos nosotros identificar el paralelo. Comedidamente, ¿puede indicarnos qué paralelo es el que usted mencionó? Sí, es del paralelo C309 con el tutor Patricio Chacón. De igual manera, el profesor pone las tutorías de 1 a 2 de la tarde. Yo el primer semestre realmente yo no tuve ningún tipo de inconveniente con lo que son con los tutores y fue una comunicación constante. Y los profesores realmente nos ayudaban en el primer semestre. Por ejemplo, cuando vi a un chat de tutorías y las preguntas eran demasiadas relacionadas al mismo tema, el profesor enseguida creaba un anuncio y nos ayudaban a todos realmente. Pero en cambio, existe igual, en la misma materia de investigación jurídica con el tutor Pacha, hasta el día de hoy tiene dos anuncios, el de bienvenida y otro que nos pedía que tengamos paciencia ahora por esto de las calificaciones, que realmente no nos están subiendo como realmente es. En mi caso, tengo en la plataforma dentro del Canvas al 100% y no aparece al 100% ahí. Sí, realmente la universidad no nos está ayudando. Llamamos al call center, todo es por trámite. Entonces, realmente yo tuve la oportunidad de conversar con una tutora con la cual recibo protocolo y la profesora me ayudó directamente con esto de las calificaciones. En cambio, ahora nos piden que hagamos trámites, nos piden que hagamos todo eso. Y no es un problema de uno o dos personas. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos exigiendo. Yo creo que la mayoría de mis compañeros, y estoy hablando creo por todos, a muchos de los compañeros. No, estamos, justamente nosotros vamos a hacer un informe de esta problemática. No podemos hablar de todos porque nosotros no estamos en todos los paralelos. Podemos sí puntualizar y decir, en mi paralelo hay este inconveniente y efectivamente nosotros vamos a dar... Sí, realmente yo estoy siendo, yo estoy siendo, es que yo estoy siendo la voz directamente. Yo estoy siendo la voz directamente. Ahora los compañeros van a pronunciarse, vamos a tratar de dar todas las posibilidades para que la mayoría pueda intervenir. En todo caso, hemos tomado nota y vamos a dar paso a otro estudiante que va a intervenir de pronto, sobre todo con las carreras que son... Sí, buenas noches, soy Adrián Moldovejo. Estoy en la carrera de Derecho, en segundo nivel. Mi inconveniente es que en el Canvas tengo el 100% de calificaciones y tengo una nota menos un punto. Y en las siguientes materias no tengo ni subida a las notas. Sí, el tema de las notas está ya puntualizado. Aparte de lo que ha indicado con las asignaturas, por ejemplo, Derecho Civil I, Derecho Romano, Investigación Jurídica. En mi inconveniente es generalmente porque no me suben las notas, no tengo puntos y quiero averiguar mi calificación en mi paralelo y no me aparece mi paralelo. Igual tengo problemas en los foros porque me mandan como 10 foros para resolver todos los paralelos, menos del mío. Tiene que ahí necesariamente el profesor crear el foro que corresponde porque no se puede participar en los otros foros. Si bien es cierto, ahí el profesor tiene que cumplir. Por eso necesitamos que nos indique cuál es el nombre del profesor o el paralelo al que usted pertenece y dónde no se ha establecido ese foro para nosotros hacer la gestión y pedir que se publique. Y si estamos fuera del tiempo, pedir que se extienda precisamente para no dejar esa nota suelta. Ya, muy bien. Gracias por su explicación. Pero aquí el problema es que no tenemos comunicación con los mismos licenciados. De todas las materias, se le llama al consulte y la respuesta, discúlpeme la palabra, es tan mediocre decirnos que no tienen registrados los nombres en el sistema. Perdóneme, eso no se hace. Cuenca, por favor, escuchamos. Buenas noches. Estoy santo San Rafael. Con San Rafael, adelante. Y luego escuchamos la intervención de los compañeros de Cuenca. Si también quieren intervenir. Nosotros, todo el grupo, hemos tenido problemas con los horarios que nos están poniendo los chats. Es imposible muchas veces en el trabajo estar en el chat. Otra, la materia de gobiernos municipales, por decirle, uno asistió al chat y le pone la nota de cero. En todas las materias están poniendo todos los paralelos. Por ejemplo, yo he hecho todos mis deberes y ahora resulta que no hice ninguno. Entonces, es una desorganización total en esto del Canvas. Me parece que el semestre pasado fue mucho más organizado, mucho más detallado. Nosotros no teníamos los problemas que estamos teniendo ahora. Y uno, como dicen los compañeros, uno se llama, se pregunta, simplemente uno no tiene respuesta, uno le manda. Yo, inclusive, fue grosera con un profesor. Le dije que simplemente, si nos va a atender, que nos diga, o de no, que en tal caso renuncie a su trabajo, que debe haber otro profesor para que nos puedan atender a las necesidades que nosotros tenemos como estudiantes. Ni siquiera eso me contestó. Aunque sea para decirme que soy una grosera. ¿Cuál es el paralelo, por favor, y la materia? Son todas. Realmente son todas. No, no, pero por favor, yo les ruego comedidamente que nos digan exactamente cuál es la materia, cuál es el paralelo para poder dar un seguimiento puntual del requerimiento. Mira, la cuestión es que todos tenemos en la misma bandeja. Y yo, por decirle, con el que fui grosera fue con el profesor de metamorfosis, que nos dice que ya nos mandó el link del libro y no tenemos ningún libro. Igual con Derecho Romano, que nos dice que nos conectemos a un chat y resulta que no se puede uno conectar y ya tiene cero. Solamente uno leía, leía, y luego me salió que yo nunca estuve conectada a la clase. Muy bien, hemos escuchado, hemos tomado nota. Vamos a tener una intervención desde Loja o las intervenciones que se vengan para poder también escuchar la problemática en la serie. Por favor, Loja. Cuenca. Cuenca. ¿Puedo hablar de Cuenca? No, estamos escuchando la intervención de Loja y luego le damos paso a Cuenca, por favor, o a todos los centros que luego vayan a intervenir, por favor. A la taqueta posterior. Adelante, estamos con Loja, por favor, y luego vamos a avanzar, ¿sí? Por favor. ¿Puedo hablar de Cuenca? Aló. Por favor. Estimado docente, muy buenas noches. Estoy hablando del centro de La Tacunga, por favor. Estimado compañero de la taconga, luego lo vamos a dar paso. Estábamos escuchando la intervención de Loja. Sí, por favor, y en unos pocos minutos ya le intervenimos. Estábamos haciendo referencia al tema del Canvas. Que no se escuche la intervención del UTP de Loja. Sí, escuchamos. Por favor. Sí, estamos con Loja. Hola, buenas noches, ¿me escucha? Sí, por favor. Disculpen, por favor. Sí, le decía, señor docente, que en realidad a nosotros nos perjudicaron por una sencilla razón. No acabábamos de comprender y adaptarnos al EVA y nos sometieron a un cambio tan radical que es meternos al Canvas. En realidad, este sistema no está mejor, está peor que el sistema anterior. Nosotros ya estábamos adaptándonos al EVA y resulta que con lo que ustedes hicieron, lo único que han hecho es retrasarnos en nuestras actividades, ponernos en conflicto. No tenemos comunicación con los tutores, hemos querido, cuando se comete algún fallo, pedir una explicación o pedir ayuda, auxilio. No ha habido, no ha habido cómo. Yo le doy un sencillo ejemplo. El día de ayer, el día domingo, subí un mapa conceptual. El sistema no está apto para subir un mapa conceptual. No hubo cómo hacerlo. Y ya cuando yo logré subirlo mediante un link, me di cuenta de que el resto de compañeros tenía el mismo problema. Y yo tuve que escribirle debajo del link, señor tutor, por favor, le pido que entienda que le envío por medio de este link mi tarea, porque fue imposible subirla. Por favor, ¿me puede indicar qué asignatura? Derecho romano y no recuerdo el nombre del tutor. Me voy a disculpar. ¿Y el paralelo? El 321 creo que es. Bueno, en realidad, yo a nivel general, si ustedes piensan que van a resolver un problema por cada estudiante, se les hace inacabable esto. El asunto es de que deberían mejorar el sistema que estamos atravesando actualmente. Yo les digo porque anteriormente yo pude participar. En el semestre anterior, en el ciclo anterior, yo pude resolver los problemas solo. Yo pude hacerlo. Ahora me ha tocado avalerme de amistades de mismos tutores de aquí de la universidad y ni ellos podían con el sistema. Estoy sincero. Uno se ha avalido de amistades para poder resolver uno que otro problema, porque no hay comunicación. Hay cero comunicación con los tutores. No hay un link donde se pueda conversar, donde se puede enviar un mensaje, por favor, contése en urgente. No puedo llamar, tengo este problema. No, para nada. Entonces, yo... Fue una consulta. Su profesor al inicio publicó el horario de tutoría. Sí, todo está andando mal, pero eso, el momento de nosotros desarrollarlo, viene a los inconvenientes. Estoy sincero. O sea, no es que nos quejemos de adrede. Si usted hace un relato de lo que pasó en el ciclo anterior, usted no nos va a ver aquí habernos venido a quejar de esta manera. Yo, a nivel general, le estoy diciendo, porque si yo me pongo materia por materia, todos son los mismos problemas. Entonces, me van a disculpar, yo tenía que decirles esto. Trácitamente, es el programa. Muchas gracias. Bien. Vamos a Cuenca y luego a Tacunga. Por favor. Cuenca, por favor. Cuenca, por favor. Y luego a Tacunga y luego a Loja. Regresamos nuevamente. A ver, Cuenca, por favor. Muy buenas noches, estimado docente. Le saludaba desde el centro de la Tacunga. Inconveniencia es, pasa que tenemos bastante problemas con lo que es, con las notas finales de la materia de derecho civil. Igual forma de lo que es investigación jurídica. Igual forma, lo que yo tengo problemas, igual con los gobiernos autónomos descentralizados, que todavía a mí no me suben la nota. Igual forma, hace ocho días atrás, subí una tarea, lo que es en derecho romano, de un foro. Con la sorpresa que hoy pongo a revisar, es como que no he enviado. Por favor, igual forma, esas notificaciones que nos envían a los correos de todos los docentes, son exageradísimos. Más o menos, del 15 a 20 paralelos que nos envían. Y eso no nos hacen entender de la mejor manera, por favor, que nos dé esa solución. O qué soluciones pueden ayudarnos, por favor. Especialmente, estimados docentes, lo que son con las calificaciones de las dos materias que muchos de mis compañeros de aquí del centro de la Tacunga, que no tenemos todavía, estamos desesperados. Y hasta para poder estudiar, porque ya, yo creo que ya falta casi un mes para ya tener el examen de segundo bimestre. Por favor, necesitamos que nos dé la solución. Muchas gracias. Ahora, con Ibarra. Por favor, en Cuenca estamos esperando, tenemos varias preguntas, si fuera tan amable. A ver, con Nueva Loja, tengamos la bondad de ir. Con Cuenca, por favor. Nueva Loja. Cuenca, por favor, Cuenca. A ver, Cuenca. ¿Hasta cuándo definen las notas de las asignaturas o materias que hemos trabajado en estos primeros bimestres? El día de hoy mantuvimos una reunión y efectivamente miramos que habían estas inconsistencias en algunas materias y se dispuso ya que se haga una revisión y estamos trabajando hasta el día jueves o a más tarde del día viernes tengamos ya las notas efectivas, las notas finales. Otra pregunta, por favor. Adelante. Necesito, solicito al docente Lenin Navarro Moreno, por favor, que me agregue la nota de filosofía de derecho porque tengo en cronograma de notas, tengo en blanco lo que es EVA 1. Y tengo en blanco y solicito que se dé la revisión y que suba la nota, por favor. Esta vez revisando en la en Chile de la UTPL, entonces no existe la nota. Eso le solicito al al docente de la 316. Ahora vamos a escuchar a la intervención de Nueva Loja, por favor. Adelante, Nueva Loja. Hola. Muy buenas noches. Rafael, por favor. Nueva Loja, por favor. Ana Morelos. Muy buenas noches, estimados docentes. Soy del centro de la tacunga. Sí, me escuché. Sí, me escuché. Soy del centro de la tacunga de la carrera de derecho de C. Dota. No aparece actualmente. De segundo ciclo. Con el profesor Javier Moreno Kister. Soy paralelo 300. C306. No solamente eso, sino que también hemos tenido muchos inconvenientes con mis compañeros. Algunos no aparecen en los que son sus paralelos. Los foros, a veces, al final lo están dando y no les estoy hablando solamente de romano, de su jiris. Estamos hablando también de realidad nacional. Algunos profesores no escuchamos, no escuchamos la última parte. En algún momento se habló de uno de los profesores. Pero de ahí, sí. Rafael, por favor. Lo que queríamos, o sea, lo que queremos saber es por qué algunos profesores no saben manejar tampoco el CAMPAS. Con lo que es romano, la subida del foro, como indicó uno de los compañeros, realmente no es tan difícil subir un mapa conceptual que no pone el link que algunos han optado por poner el foro no más formalmente como lo ponen algunos. No es justo que algunos compañeros ni siquiera aparecen en ningún paralelo. Ahora, no hemos tenido respuesta. Yo hablé con el profesor Gispe, le mandé, le mandé, le mandé por WhatsApp, él mandó para que le hablaran. También he hablado con el de civil. Hicimos un chat, que fue el primer chat que hicimos, también, obviamente, de paralelo 306. Y tampoco aparece ni la nota, ni aparece la videocolaboración que fue realizada con éxito para mí. ¿Nos puede ayudar con el paralelo, por favor? 306. ¿El 300? 6. 306. Muchas gracias. Luego, tenemos la intervención de Centro Ibarra, por favor. Buenas noches. ¿Ibarra? Sí, Ibarra, buenas noches. Por favor, le escuchamos. Buenas noches. Lo que pasa es que yo tengo una, bueno, dos problemáticas. Yo envié la tarea en las materias de los GATS y de investigación jurídica. Envié la tarea y el 16 de noviembre que teníamos que, que el docente tenía que cerrar la fecha establecida para la entrega de la tarea, me sale que no he enviado la tarea. Igual, me fui al centro de Ibarra y me dijeron que necesitaba fotos. Imagínense, es algo ilógico que tengamos que tomar fotos de que se envía o no se envía la tarea. Y ahora no me suben las notas de la tarea, no me suben, son seis puntos que he perdido en las dos tareas. Yo ya le he escrito a los dos tutores y me han manifestado que llame al call center y en el call center ya todo mundo sabe que siempre le dejan esperando, que le mandan a hacer el papel. Disculpe, el paralelo, el paralelo de gobiernos autónomos. En el paralelo de gobiernos autónomos es en el 326 y en investigación jurídica es en el 330. Muchas gracias. Igual hay otro inconveniente, que mandan tareas y son de todos los grupos que hay, todos los paralelos. Entonces, lo que pedimos es que den solución a esto. No solo nos perjudica a nosotros, nosotros no pasamos sentados todo el día frente al computador viendo si suben o no suben tareas. Debe haber un plan de estudio que se manifieste desde el inicio, porque igual pasa de que suben tareas faltando un día. Imagínense, somos personas que no pasamos sentadas al computador. No, 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 hay un plan, hay un plan docente, no sé si usted pudo acceder a ese plan, pero está publicado, está publicado en la primera semana, ¿sí? Está publicado, perdón que le interrumpa, pero no verá, no está así. Yo le tengo, ayer justamente teníamos que enviar un foro de GATS y recién, tres días antes, habían publicado. Imagínense, eso le digo, no pasamos sentados todo el día frente al computador. Hemos tomado nota del paralelo que dice el 326 y efectivamente vamos a conversar con el profesor. Ambato, por favor, y luego tenemos en... Posicionario. Y después Loja, ¿sí? Bueno. Ambato. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Lorena Manquiste, soy de aquí del centro de Ambato. Mi reclamo es por la materia de Derechos Civil II con la doctora María Elena Cueva Guzmán. Sabe que yo en el primer cuestionario envié el primer cuestionario y obtuve la calificación de dos, incluso yo sí tengo fotos. Y después, faltando un cuarto de hora para que sea a las 12 de la noche del día que se cerró el cuestionario, supuestamente yo vuelvo a ingresar a la plataforma y doy mi cuestionario obteniendo cero. O sea, es algo ilógico. Y yo le reclamé a la doctora y ella me dijo que mis reclamos están fuera de lugar, que ella no puede hacer nada porque el call center me dijo que ella me podía ayudar haciéndome válido el primer cuestionario que fue el que yo di. Lo mismo me pasó en la tarea de la misma materia. Asimismo, tenía la puntuación de seis hasta un cuarto de hora que se cerró y ahí obtuví 540 y ya no pude hacer nada. ¿Qué paralelo era de la doctora Cueva? Es el C302. ¿C302? Sí, C302. Gracias. Ahora escuchamos a Quito, por favor. Tenga la finza. Todavía tenemos varias consultas de Ambato. ¿Aló? A ver, de Ambato, entonces, por favor, puntualicemos para avanzar. Sí, tenga la finza. Luego de mí interviene otra compañera. Bueno, más que reclamo, yo realmente quisiera pedir que sería importante que cada alumno, nosotros estamos en distintos paralelos. Pero en el plan de trabajo que nos aparece en el calendario, sería bueno que solo nos aparezca del paralelo al que pertenecemos. Porque, justo como dijo la compañera de la otra provincia, en efecto, no tenemos tiempo para revisar todas las tareas y resulta que es la misma tarea, pero de otros paralelos. Entonces, sí sería bueno que nos ayudarían con, hay una forma de hacer a través de la informática que nos aparezca solo las tareas que nos corresponde de acuerdo al paralelo en el que estamos. Y no nos aparezca en tareas de compañeros que están en otros paralelos. Eso como sugerencia, porque de hecho, eso ya lo hicimos en el año anterior que teníamos en el Canvas, que nos aparecía, perdón, en el EVA, que nos aparecía específicamente lo que nos correspondía del paralelo que estábamos. Y resulta que el chat ha sido a las 8 hasta las 9. O sea, ¿cómo van a poner la hora final si no debería poner la hora de inicio? Bueno, realmente eso sería como sugerencia o que sería importante mejorar. Muchas gracias. Efectivamente, efectivamente es el objetivo de esta reunión, mirar esta problemática y generar un informe global y en función de eso hacer los planteamientos. Luego tenemos la intervención de Quito. No, sí, oye. La intervención de Quito, por favor. Muy buenas noches, habla con Andrés León, estudiante de Derecho de segundo nivel en la carrera de Derecho. Tengo un inconveniente para la fecha 9 de diciembre. El tutor de Derecho Romano pide que hagamos un cuadro conceptual sobre los derechos personales y derechos reales. La plataforma no te permite hacer cuadros conceptuales, no te permite pegar o copy page de Word. Entonces, ¿cómo quería que suba al tutor esa tarea? Le escribí, no tuve respuesta. Lo que hice fue pegarle un screenshot de lo que tomé foto a mi computadora porque la tarea no había cómo subir. Eso. Respecto a las videocolaboraciones, para el día 11 de diciembre, aquí me sale videocolaboración, temas, videocolaboración de fuentes y obligaciones. Y trato de ingresar a la plataforma y me sale, no hay tarea, no hay tema o algo así. Y le escribo al tutor y le digo que tengo ese inconveniente. Me dice para la fecha 14, que es la videocolaboración. Trato de ingresar y me sale que la videocolaboración ya había sido un día atrás. Entonces, ¿cómo podemos solucionar ese problema de las videocolaboraciones? El rato que ingreso a una videocolaboración, o bien se cae el sistema, o bien no me permite actuar, o bien se cae el sistema o se me sale de la plataforma. ¿Eso pasó en qué asignatura, por favor? Eso me pasó en la, para la que le digo, tengo fuentes y obligaciones en el paralelo C36. Y acá tengo fuentes y obligaciones paralelo C34 y ninguna de las dos puede participar. ¿Por qué? Porque la plataforma no me permitió ingresar. Ya hemos escuchado. Ahora, por favor, el paso a la ciudad de Loja. Tenga la bondad. La ciudad de Loja. Buenas noches, compañeros. Lo que tengo el problema es que en derecho romano, en investigación jurídica y derecho civil, el problema es que hay videocolaboraciones y el profesor se pone la hora, la fecha y al final. No se conectan. Entonces, yo no sé qué habrá pasado. Inclusive, yo envié un mensaje al correo personal de cada uno de ellos, pero me dijeron que ya iban a resolver, pero hace momento no han resolvido nada. Otra cosa que, por ejemplo, el derecho de investigación jurídica, hay un, hubo un foro, dos foros, pero yo soy del paralelo C331, de herramientas de investigación jurídica, y hubo otro que también fue del mismo paralelo, pero, o sea, del mismo tema, pero fue del otro paralelo, hace uno. Entonces, yo les expliqué a los profesores y no me dieron ninguna respuesta buena. Entonces, para mí, CAPA, se ha hecho complejo porque más matizaje era y era que CAPA, porque yo he tratado de comunicarme con los profesores, pero los profesores lamentablemente no me han dado ninguna respuesta, ninguna resolución. Entonces, eso quiero ver que habrá la posibilidad de que reservan estas problemáticas que existen. Entonces, si no me han dado las respuestas, no me han quedado en su auditorio, por eso no me han perdido la batería. Bueno, hemos escuchado la intervención de la compañera de la Ciudad de Loja. Rafael, por favor. Ya pues ya hemos tomado nota también, precisamente comentábamos, de que en el paralelo hace uno, es el metaculso, el paralelo general, y ahí no deben de realizar las actividades académicas, deben de realizar en el paralelo que les corresponde, que siempre va a empezar con el C3010203 y el que corresponde. El AC1 es el metacurso, ¿sí? Por favor, para el segundo bimestre o las actividades que correspondan hasta que se finalice el ciclo, tiene que tomarse en cuenta de que el AC1 es el metacurso y que tienen que participar en el otro paralelo, ¿sí? Por favor. Esmeraldas, escuchamos la intervención. Buenas noches, les saluda Esmeraldas, Patricio Delgado y Lela, de la titulación Derecho del Segundo Ciclo. Le escuchamos, mi estimado, adelante. Tengo un inconveniente puntual con la materia de investigación jurídica. El día 28 de noviembre me apareció que estaba activo un cuestionario. Luego de eso yo quise ingresar al cuestionario y salió que estaba bloqueado hasta el 2 de diciembre. Por lo cual, el día 3 de diciembre ingresé a la materia para realizar el cuestionario y me salió que el cuestionario ya había terminado un día anterior y yo no pude participar en el cuestionario, por lo cual he perdido dos puntos que son vitales porque en la evaluación presencial he salido muy mal en esa materia. Y no soy yo el único que tiene ese inconveniente. El paralelo es el C324. No sé de qué manera nos pueden ayudar abriendo, habilitando nuevamente ese cuestionario porque ninguno del paralelo pudo organizar el cuestionario. Por lo que se cerró y no pudimos participar. No sé de qué manera nos pueden ayudar. Sí, hemos tomado nota el C324 en investigación jurídica para efectos de revisar el cuestionario que usted hace referencia. Lo repite, sí tenemos el nombre del compañero que terminó. Patricio José Delgado Vilela. Por favor. Gracias. Investigación jurídica, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Vamos a escuchar la intervención de Guayaquil. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Alicia Monroy. Soy estudiante del tercer trimestre de la carrera de Derecho. Asisto al centro de Durán. Tengo varios inconvenientes. En primer lugar, para validar las asignaturas, uno tiene tiempo, designa, dice con tiempo cuál es. Y tuve la de realidad nacional y otra de libre configuración también. Oh sorpresa, me dieron fase uno y fase dos. Y yo estaba loca y sin idea porque dije, bueno, hay tantas preguntas que yo no sé el contenido. No correspondían al MOOC. Tuvo que ir por venir el supervisor de Loja, el coordinador del centro. Y finalmente, ya cuando había respondido como más de 60 preguntas de la fase uno y fase dos, finalmente me llevaron el examen del MOOC. Pues yo le dije que si tenía que solamente entregar ese examen, que era el que correspondía, y los otros los anulaban y me dijeron no. El evaluador me dijo, eso fue lo que me dieron y aquí tiene las dos hojas correspondientes. Cuando fue de llegar la calificación, la otra asignatura tenía una nota considerable, 37 puntos. En realidad nacional, 19. Y yo dije, es ilógico, ridículo, absurdo que la misma persona haya sido capaz de sacar una calificación con tanta diferencia. Seguí haciendo el reclamo, mandé fotos de las dos hojas que me dieron y finalmente la universidad no me respondió. No me enviaron ninguna respuesta al correo electrónico, sino que cuando pregunté a la coordinadora me dijo, lamentablemente me dijeron que usted sacó 19. Y cuál fue la explicación que me dio, que en los MOOC no hay recalificación, no hay hoja de respuesta. Por lo tanto, perdí. Yo soy un estudiante que me preocupo de presentar a tiempo mis tareas y mis calificaciones no son óptimas, pero tampoco son pésimas. Por ese lado. Por otro lado, para validar, desde noviembre se pidió que nosotros comunicáramos y también teníamos que pagar para recién dar los exámenes en febrero. Parece que no están considerando tampoco en esa parte. Porque, imagínense, con tanto tiempo, supuestamente para preparar los exámenes, pero no se están dando cuenta que no estamos en condiciones de pagar 88 dólares por cada asignatura con tanto tiempo de anticipación. Por otro lado, el EVA era un sistema que nosotros estábamos adaptados y el cambio a Canvas nos ha traído mucho inconveniente. Hay tareas que dicen, bueno, hasta tal fecha, pero los profesores no se toman la molestia de poner la nota. Si se dice, la tarea tiene que ser entregada hasta el 16 de diciembre, entonces hasta esa fecha también tienen que ellos calificar. Por otro lado, no tengo, y algunos compañeros tenemos el mismo inconveniente, las hojas de respuesta no nos han llegado. O sea, nosotros queremos visualizar si es que realmente corresponde a la nota que tenemos y no podemos hacer ningún reclamo. Y supuestamente hasta mañana se puede hacer el reclamo y si ya pasó la fecha, ¿qué podemos hacer? San Rafael, por favor. Una pregunta desde Cuenca, por favor. Adelante, compañero de Cuenca, por favor. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Dolores Velázquez, perteneco al tercer ciclo de Derecho. Tengo un inconveniente, como todos los compañeros, en la materia de Ciencias Penales. Se han enviado las tareas en su fecha que ha requerido el docente, pero tengo calificación menos uno. ¿Sí? Si estábamos entrándonos al sistema de EVA y nos cambiaron al CAMBA, de la parte de los docentes sí tiene que ser un poco más flexible, porque a veces el sistema está mal, no se pueden subir las tareas, y el periódico es el estudiante. Se supone que si estamos estudiando a distancia, es por el tema tiempo, ¿sí? Y tienen que ser un poco bien flexibles, porque se paga un dinero, uno hace un esfuerzo tanto laboral, familiar, para que siempre tengamos este tipo de reuniones, y en ninguna, por lo general, no nos dan ningún tipo de soluciones. Estimada, en Ciencias, en la materia de Ciencias Penales, paralelo con el 116, la docente Jané González. Perfecto. Vamos a comenzar con Jané para mirar este problema. Pero sí sería, sí sería, otra pregunta, otra votación. Sí sería conveniente para todos nosotros los estudiantes que no den la solución, ¿sí? Es una universidad de prestigio que tiene tantos años dando educación a distancia, y no es viable que todo el tiempo estemos con este tipo de problemas. Porque el afectado, como vuelvo a repetir, somos nosotros los estudiantes. Gracias. Luego, la Tacunga, por favor. San Rafael, por favor. La Tacunga va a intervenir ahora y luego San Rafael. Gracias. Y todo San Rafael. Por favor, la Tacunga. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es Vivian Herrera. Soy estudiante de Derecho del segundo ciclo. El inconveniente que tengo yo y la mayoría de los estudiantes acá es en el caso de investigación. Que en el Canvas, en mi caso, tengo todo bien, todas las notas sobre el límite que da. Y en el sílabus me pasa el promedio de nueve. Yo hablé con él, le escribí al tutor, le pedí de favor que me recalifique, que sume bien. Y no me responde, le envié capturas de pantalla. Igual no ha puesto atención, veo que no se conecta a los chats. Ese es un problema. El segundo es con el docente de computación que envía que realicemos foros, nos da parámetros, hacemos en base a los parámetros, pero luego nos pone una nota muy baja sobre cuatro, sobre cinco. Y no nos especifica en qué estamos fallando. Es algo que no estamos de acuerdo, porque cuando uno se equivoca en algo, pues tiene que hacerle caer en cuenta qué faltó o dónde está fallando para que el estudiante pueda mejorar. Otro de los inconvenientes también es que las notas aún no han sido publicadas por todos los docentes. Lo que genera que el estudiante tenga bastante interrogante, porque no sabemos cómo estamos, cómo nos irán a pasar. Lo que tengo entendido por una tutora que, como ahora todos los chats están conectados indiferentemente de los grupos, una tutora supo manifestar que ellos no realizaban sumatorias, sino que el sistema, el Canvas, automáticamente calificaba. Entonces, me da a entender que o el sistema está fallando, o el Canvas, o los docentes en sí. Porque como yo le manifiesto, hay muchas, muchas problemáticas, y la que a mí más me afecta es investigación, porque yo en mi caso, ese punto que no me suman, ese punto para mí me resta bastantísimo. Porque yo con eso ajusto los 14 y me perjudica bastante. Gracias. Gracias. Adelante, Quito, por favor. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Noé Zúmiga. Soy estudiante de Derecho. Quito, buenas noches. Bueno, mi nombre es Juan Ramos, de la carrera de Derecho, segundo semestre. Bueno, como para hacer un... Sí, le escuchamos. Juan Rafael era... Adelante, Quito, estamos escuchando, por favor. Partiendo por el Canvas, en realidad está hecho como para ingenieros en sistemas. ¿Cómo es posible que no podamos hacer un... Pegar un PDF en un foro, como es el de Derecho Romano? No sé quién es una empresa terciorizadora, estudiantes de sistemas de la universidad. Por favor, eso tiene que ser algo didáctico, que nos ayude. En realidad, para subir una imagen a los foros, hay que seguir, si quieren, unos 20 pasos. Hay que hacer PDF, luego imagen, luego subir la leva, luego... O sea, es nada didáctico, nada pedagógico. Eso tendrían que retomar, reanalizar y hacer algo didáctico, algo que sea fácil de utilizar, algo que nos facilite a nosotros nuestro trabajo. Otro punto, las notas. No va a servir específicamente mi problema. Es problema de todos los compañeros. No tenemos las notas que nos corresponden. Todos hemos hecho los trabajos y resulta que nos ponen 8, debiendo tener una nota 10. Se llama a los profesores, dicen comuníquense con los administradores del Canvas. ¿Se les escribe a los administradores del Canvas? No, eso es problema de los profesores. Entonces, se tiran la pelotita. Lo que deberían hacer es, este tipo de problemas, los profesores solventan. Este tipo de problemas, el administrador del Canvas lo solventan. Y así nosotros tener las cosas claras. Aquí se llama una persona, se llama otra persona y se lanzan la pelotita. El mismo problema del compañero de Esmeraldas. Resulta que no salía ni una publicación de ninguna materia. El día 3 de diciembre me conecto y resulta que hasta el 2 de diciembre he tenido que dar una prueba de investigación jurídica. O sea, y ya eso ya me salió, bueno, la rendí y me sale retrasado. No sé si me calificarán o no, pero ahí están dos puntos menos. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es tomar el Canvas y, claro, replantear totalmente ese Canvas. Hacer una reingeniería del Canvas para que sea algo didáctico y pedagógico para nosotros utilizarlo de mejor manera. Y, claro, y solventar, extender los plazos también para la recalificación o corrección de notas. Ya estamos a un día o dos días y seguimos con los mismos problemas. Y estoy más que seguro que no nos van a solventar. Por eso, tomen en cuenta y aplacen un mes, si es posible, pero que nos solventen el tipo de problemas de las notas. O sea, no podemos nosotros pagar los platos rotos de la ineficiencia del sistema. Eso quería de nuestra parte. San Rafael, por favor. San Rafael, escuchamos a San Rafael. Quito San Rafael. Gracias. Soy estudiante de Derecho del segundo semestre. Creo que los problemas que acaban de decir los que me antecedieron son de la mayoría, si no es del 100%, de estudiantes. ¿Cómo puede ser posible que en el siglo XXI, les recuerdo, compañero, que nosotros estamos pagando por una educación? Y eso sí, quiero que quede sentado como un reclamo. Lo mismo que el compañero que me antecedió, yo me he comunicado con los profesores. Creo que todos los docentes a mí me conocen, porque es reclamado en todas las materias. Anteriormente, nosotros pudiéramos divisar en nuestra pantalla las tareas. Ahora no aparece ni siquiera la palabra tareas ahí. Solo aparece la palabra calificación donde usted se mete y vea a lo mejor si le calificaron o no, o si tiene alguna tarea. Los anuncios no aparecen. Yo hace unos días me comuniqué con la Magíster Jenny Ojeda, del Paralelo 306 al que pertenezco. De todos los paralelos, 323, 24, 25, 26, hasta el 28, aparecían en mi bandeja, pero nunca apareció el 306. Yo me comuniqué con ella personalmente y muy amable, ella me contestó. Y me dijo que gracias, porque yo me había comunicado con ella. Ella recién se había dado cuenta que para mí este paralelo no estaba el foro. Y el foro se bloqueaba la semana anterior. Por suerte, al día lunes o el día martes de ella, publicó que se extendía hasta el 16, siglo XXI, compañero. Como dijo el que me antecedió, el canvas debe ser sencillo, no solo pedagógrafo, es sencillo. Hay muchas personas en los grupos de WhatsApp, en los que estamos algunos compañeros, no saben ni cómo ingresar. No pueden ni ingresar al sistema. Tienen que considerar que somos gente adulta. Yo tengo 55 años de edad. Es mi tercera carrera que estoy cursando. Estudié en la EPE y no tuve nunca esos problemas. Y ahora tengo esos problemas. Por favor, solicito de una manera muy especial, nos solucionen. Yo me comuniqué con la Magíster Vázquez y me dijo lo mismo, que no era problema de ella, sino problema del sistema. Yo, ella me conoce a mí. Ojalá llegue esto a oídos de ella, a la Magíster Vázquez. Ella me conoce, porque en la materia anterior yo tengo 39. En todas las materias, si ustedes pueden revisar, mi nombre es mi de Zúñiga, yo tengo las más altas notas. Yo fui el mejor egresado de otra universidad. Y no puede ser posible que ahora, haciendo el 100% de tareas, yo tenga 9.1, 9.2, 8.5. Es la inquietud de casi todos los estudiantes. Por favor, yo ruego a ustedes que solucionen, consideren que no somos estudiantes muchachos, somos la mayoría gente adulta. No pueden ponernos a las 8, 9 de la mañana que estamos en la oficina, o estamos en el trabajo, una tutoría, por favor. No pueden ponernos un chat a las 9 de la mañana, cuando la gente se queja. Se conectan al chat y dicen, estoy escapado del trabajo. Por favor, ingeniero, por favor, sea puntual en las cosas. No puede estar pasando esto. Consideren nuestra edad, consideren el sistema, consideren, por favor, la modalidad en la que estamos estudiando. Muchas gracias. Muy bien. Compañero de Guayaquil. Muy buenas noches. Seamos, por favor, estimados estudiantes, bueno, ya hemos escuchado la problemática. Nosotros estamos levantando el acta respectiva. De eso se trata precisamente este conversatorio. Ya hemos mirado los temas globales. Nos debemos de ser puntuales para, de pronto, desde esta perspectiva, poder ir dando la solución respectiva. Adelante, compañero. Buenas noches. Muchas gracias. Mi nombre es Rubén Mendoza, de Guayaquil, tercer ciclo de derecho. ¿Cuál, como usted dice, estimado? Dos cosas, foros y wiki. Pues yo creo que la universidad se está desviando o los profesores se están desviando. Porque según su propio instructivo dice, Video colaboración es una herramienta de comunicación en tiempo real. Asimismo, es un espacio donde se brinda la posibilidad de interactuar. Interactuar, ojo, con sus docentes y compañeros. Es por ello la importancia de su participación. El día, primer bimestre, materia filosofía de derecho, con el tutor, yo soy el paralelo C302, con el tutor Luis Osvaldo Ordóñez Pineda. Se supone que es una video colaboración. Es colaboración. Él llega, pone siete preguntas, indica que tiene siete minutos para cada pregunta de un capítulo de un libro. Yo no le veo dónde está la video colaboración, no le veo dónde está el interactuar con los docentes, compañeros y tutores. Discúlpeme, pero no sé si nosotros estamos equivocados o son ustedes los equivocados. Punto número dos, foro. Sí, le escuchamos. Adelante, por favor. Un minuto, por favor. A ver, foro indica, según su propio instructivo, foro, un espacio para colaborar y plantear un tema tratado. En este bimestre, foro número uno del segundo bimestre, materia nuevas tecnologías. El tutor sube y pone esto. Foro, modelos y metodologías forense, capítulo dos y capítulo tres. ¿A dónde el estudiante aprende? O sea, yo tengo que revisar capítulo dos y capítulo tres y enviar un foro. Eso no es pedagógico, discúlpeme. Ninguna de las dos cosas son pedagógicas, porque en ninguna de las dos cosas hay una interactuación. O sea, no interactuamos con el docente. Esa es la misma asignatura, ¿verdad? Las dos actividades. No, son diferentes asignaturas. Filosofía de Derecho y Nuevas Tecnologías. ¿Y el profesor? Le repito, de Nuevas Tecnologías, el tutor de Filosofía de Derecho, el doctor Luis Osvaldo Ordóñez Pineda. Y de Nuevas Tecnologías, Jorge Alfonso Benítez Hurtado. Muy bien, muchas gracias. Luego tenemos la intervención de Cuenca. Macas. Cuenca y luego Macas, por favor. Muy buenas noches. Soy estudiante del segundo ciclo de Derecho. Bueno, tengo dos puntos que son importantes para mí. Este, el primero es de que yo pediría que por favor nos den un poco más de oportunidades al realizar las videos colaboraciones, ya que como decían mis compañeros, nosotros estudiamos a distancia. Por algo estudiamos a distancia, porque no tenemos la disponibilidad de tiempo como para estarnos conectando a ciertas horas que nos ponen. En mi caso, pusieron una video colaboración a las 11 de la mañana. Yo estudio en otra universidad. A esa hora es imposible conectarme a una video colaboración. Otro punto. Bueno, tuve un problema yo con un deber de investigación jurídica. Nos mandaron un trabajo que decía que teníamos que basarnos en un libro que estaba en la base de datos de la UTPL. Pero ese libro no se abría. El link estaba dañado. Y entonces nosotros, ¿cómo podíamos hacer el trabajo, siendo que el link no se abría, el libro no estaba disponible en la base de datos? ¿Y qué dijo su tutor al respecto cuando le comunicaron? No, realmente vi muchos mensajes también de mis compañeros que tenían la misma queja, pero hasta lo que yo sé no tuvimos respuesta de la profesora. ¿Qué paralelo es? Disculpe. Del 303. 303. Ahora vamos a escuchar a Quito, luego a Macas. Mejor Quito. Buenas noches, mi nombre es Roberto Rodríguez, soy del segundo nivel de Derecho. Y tengo los mismos problemas que todas las personas que han hablado. Pero lo que más me preocupa es que yo soy del paralelo C317 en gobiernos autónomos y Derecho Romano. Y lo que me pasaron con las primeras participaciones es que me aparecía el deber y el momento que lo iba a hacer, desaparecía. Y vine y hice el reclamo, hice el trámite y todo y me dijeron que el profesor no era de planta. Y como no era de planta, no sabían quién era. Hasta ahora espero la respuesta de ese trámite. Y ahora mismo terminamos el segundo nivel. Lo mismo con investigación. En investigación, tengo el 95% de las participaciones y tengo una nota de 7. Lo cual no puede ser posible porque todos tengo el puntaje completo. Y si es que me fue mal el examen, ni siquiera vamos a llegar al supletorio. Porque estaba haciendo cuentas en el próximo, o sea, en este segundo parcial se podría decir. Y no vamos a llegar al supletorio sacando 10 en todo. ¿Es en la misma asignatura de gobiernos autónomos, en el 317? No, gobiernos autónomos, C317 y Derecho Romano. En Derecho Romano es lo mismo de los compañeros. No puedo subir un link. Y me comunicó con el profesor y si el profesor deja un correo es para poder comunicarme con él. Lo que yo hice es enviarle mediante el correo el archivo y me dijo que no, que no me sirve la participación mediante eso. Si no participo en el foro, tengo cero. Y las demás materias tampoco. Tengo participaciones que ya mismo se acaba y no aparece la nota de los foros. ¿Tiene tal vez el nombre del profesor de Derecho Romano? No recuerdo, pero soy del paralelo C317. 317, perfecto. Ahora sí, escuchamos a Macas, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Edi Somora. Soy estudiante del tercer semestre de Derecho. Y realmente es una recomendación puntual. Es el momento en que publican las tareas y los trabajos que se tienen que realizar. Están llegando las notificaciones de todas las aulas. Y la confusión es muy similar a lo que ya han manifestado los demás compañeros. Esas publicaciones que llegan, a mí me llegan, por ejemplo, de todos los paralelos. Entonces, eso genera confusión. ¿Por qué razón? Porque no aparece el paralelo al cual yo pertenezco, al C311. Y resulta que el momento que voy a revisar ya pasó el tiempo para entregar la tarea. Eso, yo sí pediría, por favor, que se corrija. Se supone que si el profesor de cada una de las aulas está enviando una tarea, el foro o el chat, pues tiene que hacerlo de manera puntual a cada una de las aulas. Otra situación. En las videocolaboraciones y en los chats, es verdad lo que ya lo manifestó alguien anteriormente. Nos está llegando únicamente la fecha y hora límite. Pero no está llegando puntualizado de qué horas a qué horas. Y el momento que uno se va a conectar, resulta que ya ha pasado la hora de chat. Entonces, sería muy importante que se corrijan esas situaciones en el CAMBA. Realmente no teníamos ese inconveniente con el EVA. Eso sería el pedido puntual. Uno, que lleguen las notificaciones que corresponden, del aula que corresponde. Bueno, no debería ser, si es una aplicación, no debería estar llegando de todas las demás aulas porque eso genera mucha confusión en los problemas que están manifestando. Y el otro, que por favor, se indique, se indique la hora exacta, al menos de los chats y las videocolaboraciones que solamente duran una hora o 30 minutos. Es muy importante que se especifique de qué horas a qué horas. Pero allí sale únicamente la fecha y hora límite, que siempre es a las 23 horas con 59 minutos. ¿De qué asignatura es este requerimiento puntual? Es en todas, es en general. Está llegando recién, estaba revisando y llega en Derecho Civil 3. Está llegando también en Lógica Jurídica. Es decir, es en todas las materias el inconveniente. Llegan las notificaciones de todas las aulas y eso es lo que genera la confusión para el momento de enviar las tareas. Incluso hubo un chat de que yo estaba participando en otro paralelo. Entonces, y luego de eso, obviamente, no es válido la participación en otro paralelo. Entonces, sí es importante que, si es una aplicación, debería ser personalizado. Se supone que a mí me deberían llegar las notificaciones de mi paralelo, las que yo tengo que realizar. No llegar en forma general de todos los paralelos. Perfecto. Vamos a, bueno, ya en honor al tiempo, vamos a recibir unas tres intervenciones más y con eso vamos a dar por cerrado. Ya hemos identificado la problemática mayor y realmente nosotros vamos a presentar el informe a las autoridades para que ellos conozcan. Vamos a trasladar más bien estos requerimientos y finalmente tener la solución por parte del área técnica que administra el Canvas frente a esa problemática que se ha identificado. Luego tenemos la intervención de, ya no tenemos más intervenciones, tal vez de Loja. No. Ya, no tenemos más intervenciones, ya no. No, sí. Es la última de secuencia, gracias. Machala, por favor, Machala. Cuenca, Cuenca. Machala y luego Cuenca. Buenas noches, le habla Lady Berresueta del segundo ciclo de la carrera de Derecho. Bueno, voy a hablar de la asignatura de investigación jurídica. En un foro sobre el tema de métodos y técnicas de investigación jurídica, el tutor Astudillo Selly, disculpe, no recuerdo los nombres, nos mandó a descargar dos libros para poder resolver el foro. Pero, había que ingresar a la base BLEC. Pero yo no pude ingresar. Algunos compañeros no pudieron ingresar, entonces, este, tuve que buscar de otro, del internet, porque los libros no los pude descargar, ingresé el correo y la contraseña y no, no coinciden. Esto es, ¿en qué asignatura nos indicaba? Investigación jurídica. Investigación jurídica, perfecto. Luego tenemos la intervención de Cuenca. Sí, aquí Cuenca. Por favor, escuchame. Por favor, sí, que nos podrían ayudar con el correo y la contraseña para que podamos ingresar a ver a la biblioteca más. Encontrar los libros, porque hay libros que uno no puede descargar y mandan a leer y ¿qué leemos? Perfecto, ya vamos a correr el traslado de ese requerimiento. Por otra parte, en las evaluaciones presenciales, podríamos visualizar en qué sacamos bien y en qué mal, porque no aparece la hoja para poder comparar y hacer un reclamo. También está considerada dentro de los puntos que se han analizado. Gracias. Cuenca, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Ricardo Vera le saluda. Es un problema más que todo con la materia de derecho romano y investigación jurídica, pero en este caso la que más me interesa es derecho romano, por cuanto ya, si no me equivoco, ya he notado que tengo dos tutores diferentes. El primero que no me acuerdo y el último que sería el señor Luis Fernando Sempertegui Fernández. Yo tuve que hacer un viaje este fin de semana de urgencia a otra ciudad. Me fui confiado porque había visto en lo que es el calendario que tal día tocaba una videoconferencia, o sea, lo que sea. Pero resulta que, o sorpresa, que yo me fui confiado porque, o sea, ya tenía el itinerario, pero había sido ya el día viernes. Y eso porque el día de ayer justamente abro lo que es el correo y verifico que ya había sido el sábado, justificando que por motivo de trabajo habían cambiado el horario. Pero yo no estuve ni viernes ni sábado, sino justamente abrí el día domingo. Del día domingo voy y ya no, o sea, solamente habían tres personas y todo es como que se quedaban mirando, o sea, qué había pasado. Y uno de esos sale un comentario de una chica que había hecho unos captures de las conversaciones del chat. Y después reviso, me doy cuenta que había justamente un día antes en el calendario de la misma materia que pedía, por favor, que le envíen el chat del chat al día sábado. Y yo no tengo eso, no tuve ni del viernes ni del sábado. Y ahora me dice, los que no pudieron estar ese día, que justifiquen con la actividad suplementaria. O sea, ¿dónde está la comunicación de ese tutor? Porque anteriormente yo me maté, por decirlo así, en esas palabras, escribiendo en el chat. O sea, todos escribían, eran el mismo problema y viva la fiesta de que él nunca respondía. Eso es en cuanto a esa materia. Y más que todo, en investigación jurídica, el día del examen, el último, el último, el último, no me acuerdo exactamente, justamente estaba dando el examen, yo me quedé porque justamente necesitaba leer todo. Pero una tutora, que justamente me acuerdo que es María, María Velázquez, algo así, Vázquez, perdón, decía, o sea, me apuraba que entregara rápido el examen. Y después me di cuenta que me había caído en esa materia y tengo 14 en promedio en investigación jurídica.